Música Contrarrestando la guerra económica, el gobierno bolivariano de Carabobo ha comercializado más de 279 toneladas de productos de la cesta básica para abastecer a las familias de 11 municipios. Acá nos encontramos hoy en el municipio de Carlos Arbelo, y voy a destacar que el día de hoy se están desplegando 89 jornadas a lo largo y ancho de 11 municipios en el estado de Carabobo para atender y distribuir 269,96 toneladas, lo que implica una atención para 33.745 familias, para un aproximado de 134.980 personas. El despliegue del plan de distribución de alimentos casa por casa en el estado de Carabobo ha permitido atender a diversas comunidades de la entidad. Durante este fin de semana, más de 33.000 familias resultaron beneficiadas. La Secretaría de Seguridad Alimentaria ha venido haciendo un abordaje conjuntamente con el Estado Mayor, aproximadamente ocho visitas en conformación de cada uno de los comités locales de abastecimiento de estos pequeños sectores, pero con gran fortaleza productiva, y bueno, el compromiso es hacer una atención cada dos meses de la cuota asignada al municipio de Carlos Arbelo, para que ellos obtengan a precio justo estos importantes rubros que complementan su canasta alimentaria. Actualmente, el Poder Popular se encuentra en la conformación y consolidación de los comités locales de abastecimiento y producciones en las comunidades que aún no han sido favorecidas con el plan.